El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que por los noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos enseña precisamente el Evangelio. Que pues todos podemos ser parte de ese rebaño, o más bien todos somos parte de ese rebaño. Pero unas veces vamos a ser las noventa y nueve y otras veces vamos a ser la perdida. O más bien, ahora podríamos decir, son la una la que permanece fiel y noventa y nueve la que andamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y es precisamente un tema que nos invita a la esperanza. ¿Por qué? Porque no todo está perdido. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y es precisamente la enseñanza o el ejemplo más grande de esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque la esperanza está en llegar a la casa del Padre como María lo hizo. Porque podríamos decir, no, pues es que seguir a Jesús, pues es que él era parte de Dios y parte hombre. Pues sí, él era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero María era totalmente humana. Y aún así aprendió a hacer la voluntad de Dios. Aprendió a evitar el pecado para hacer siempre lo que a Dios agrada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora nosotros estamos inmersos en un mundo en el cual nos invita a que nosotros decidamos. Por ahí escuchaba a una periodista que en sus redes sociales, pues ponía un ejemplo de vida. Un jovencito de 15 años, perdón, 11 años, que se llamaba, bueno, era una jovencita que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahora se llama Raúl. Y que ya empezó su tratamiento hormonal para hacerse hombre. Y qué es lo que pasa, todo el mundo aplaude esto. ¿Cuántos están a favor y cuántos se indignan por todos los memes que han salido de ese cántico chileno de un violador en tu camino? Y se rompen las vestiduras de cómo se están burlando de este movimiento tan bueno que es. Bueno, y también es bueno ir y destrozar todo. ¿No? Pues no, ¿verdad? A un filósofo ponía una frase y dice, todo aquel que busca la paz por medio de la violencia, tiene que asumir la responsabilidad de que como respuesta recibirá también violencia. Pero cuántas veces somos, como dice el dicho, como el niño que avienta la piedra y esconde la mano. O el famoso yo no fui. Y pues antiguamente era el dicho de que ¿quién lo hizo? El perro. Es que ¿quién tiró esto? El perro. ¿Quién se comió esto? El perro. ¿Quién se comió la tarea? El perro. Y entonces ya yo me libraba, ya no, yo no tengo la culpa. Pero ante Dios, que todo lo ve, pues él va a decir, pues no fue el perro, fuiste tú. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a vivir el plan de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a esforzarnos por dejar a un lado el mundo? Lamentablemente, pues los que caminaron los once días descubrieron que el día dos, casi llegando a Tecate, algunos kilómetros antes, pues un muertito en la carretera. El día de ayer, otros muertitos en la carretera. ¿Y por qué fueron? Pues por la violencia. Pero, ¿qué es lo que hace la sociedad? ¿Exalta la violencia? Nada más tendríamos que ver qué es lo que se escucha en la radio y sobre todo en las estaciones con este género que le llaman regional mexicano, que es puro narco corrido. ¿Y qué exaltan? Y pues por allá hace unos cuantos años, pues los Tigres del Norte, que yo soy el jefe de jefes y esto y lo otro y para acá. ¿Y qué es lo que ven los jóvenes en Netflix? ¿Qué ven los jóvenes en las películas? ¿Qué ven los jóvenes? Pues simplemente, todo un recorrido de violencia. Hay que, que si la reina del sur, que el cartel de los sapos, que el chapo, que narcos, que esto y que el otro. ¿Y qué les enseña? Pues dinero fácil, no hay consecuencias porque en las películas siempre salen bien librados. Entonces, ah, pues si yo también quiero, pues ahorita que ya viene la Navidad, ¿cuántos quieren que su consola nueva, sus videojuegos, su esto, su lo otro, para acá, para allá y para allá? ¿Y quién se fija realmente en lo que es la Navidad? ¿Cuántas veces vamos con la Virgencita? Ay, Virgencita, mira, es que tengo un problema. Pero nada más nos acordamos de la Virgencita el 12 de diciembre. Ya estamos como dicen de un borrachito que pues, iba todos los días a la parroquia del Perpetuo Socorro y decía, ay, Virgencita del Perpetuo Socorro, pues mira que si me gano la lotería te arreglo tu templo y todos los días, todos los días hasta que terminó, hasta que se sacó la lotería. Entonces pasa por enfrente de la parroquia en su carro último modelo y le grita, adiós cuca, se le acabó la Virgencita del Perpetuo Socorro. ¿Y cuántos estamos así y nada más vamos a Dios porque tenemos un problema? ¿O cuántos queremos ser comerciantes con Dios? No digo que esté mal, pero a veces queremos ver a Dios como comerciante. Ay, Señor, mira, tengo este problema, tú me das la resolución de este problema y yo voy todos los días a misa. Y luego vamos, ay, Padre, es que mire, es que no puedo ir todos los días a misa. No me permite cambiar la manda que le hice a Dios. O sea, estamos bien primero de negociantes y luego ya no queremos aceptarlo. O los que están jurando de que, ay, Padre, es que, pues mire, quiero jurar por un año. Y al mes van, ay, Padre, pues es que quiero ver si me da permiso de romper tantito el juramento porque, pues mire, que tengo esta fiesta. Entonces, ¿qué? Vemos a Dios como un negociante y luego hasta le regateamos. Pues no, ¿verdad? Por eso el Señor nos invita a que tengamos esa esperanza de cambio. Pero para tener esa esperanza de cambio, pues tenemos que esforzarnos porque, pues, no va a ser mágicamente. ¿Cuántas veces queremos ver a Dios como el maguito que le pedimos algo, mueve su varita y ¡tran! ¡Resuelto! No, ¿cómo dice hasta el dicho? Muy mexicano. Ayúdate. ¿Y al que madruga? Entonces, ¿qué es? Bueno, eso es aparte, pero es precisamente si queremos que Dios nos ayude, pues nosotros también tenemos que ayudarnos. ¿Por qué? Porque no es mágico. Porque no es un maguito que nos va a resolver todo. Dios es nuestro Señor. Que no nos vino a decir, ah, miren, si creen en mí, se van a salvar. Y dirán, ay, Padre, ¿cómo que si no creo así? Aunque creen Jesús, no me voy a salvar el creado. Porque acuérdense que el Señor dice en el Evangelio, y lo acabamos de ver en la semana que pasó. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuántos hacemos la voluntad de Dios? Pues por lo menos hay que esforzarnos, porque a veces estamos pidiéndole al Señor, pero pues una vez me tocó, no fue confesión, sino una simple platica con una persona, que así como que dijo, ay, Padre, pues mire, realmente yo no voy a misa, porque no le encuentro sentido. Pero, Padre, cuando tengo un problema, entonces llego y le digo, hola, Dios, ¿te acuerdas de mí? Y dice, literalmente le digo eso. ¿Por qué? Porque tengo el problema. Se acaba el problema y se acabó la religión otra vez. Pues no. Entonces así estamos, como esa oveja perdida, y sin querer que nos encuentren. Estamos ya como, pues, un caso muy sonado. Esta muchacha Karina, no me acuerdo ni el apellido, que en la semana pasada se hizo todo un revoltijo, porque la muchacha puso a las nueve de la noche, que le mandó un mensaje a su mamá, mamá, voy en el taxi, pero el Señor se ve muy raro y es muy grosero, y le dejó de contestar. Y pues hizo toda la movilización por redes y todo. ¿Y en dónde estaba la muchacha? En un bar. Diez horas de pachanga en el bar. De las cuatro de la tarde, o sea, cuando le mandó el mensaje a la mamá, ya estaba en el bar. Y sale a las dos de la mañana y se fue con el novio, con el amigo, no sé quién, pero se fue junto. Ah, ya llega la muchacha casi a las doce del día del otro día, y pues, ¿qué hace? Llega, se encierra y nada más dice, quiero descansar. Entonces, estamos como esa muchacha, ¡ay, estoy perdido! ¿Pero cuál estoy perdido? Me la ando vacilando por otro lado. Tenemos que descubrir que el Señor nos invita a que lo sigamos, a que sigamos su ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que el cristiano hace, o el cristiano es, es porque tiene que imitar a Cristo. ¿Cuántos nos esforzamos por imitar a Cristo? Simplemente, ¿cuántos hacemos oración? Todos los días. En la mañana y en la noche. Pues, si no todos, pues muy pocos. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Se iban a dormir todos y Él se quedaba haciendo oración en el monte. Se despertaban todos. ¿Y en dónde está Jesús? Pues, otra vez haciendo oración. Y a veces queremos decirle, ¡ay, señores! ¿Qué, cómo puedo hacerle para ser bueno? Pues, si no haces oración, nunca lo vas a hacer. O la segunda vía, escuchar su palabra, que hasta el Salmo dice, tu palabra me da vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Y cuántos leemos la Biblia? Primeramente, pues, puedo preguntarles, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? Ah, muy bien. ¿Y cuántos la leen todos los días? Ay, Padre, es que no todos los días. Bueno, una vez por semana. Una vez por mes, aunque sea. Está muy empolvadita. Nos compramos esas Biblias que le llaman Biblias de lujo, que tienen sus 20 mil imágenes y que hacen, nada más le andamos cambiando de imagen en imagen. Y ni por accidente la leemos. Entonces, ¿cómo voy a saber caminar por la voluntad del Señor si no sé ni qué es lo que me pide? Porque en su palabra está. Y nosotros, bien, gracias con su palabra. O simplemente vamos a hacer una prueba más fácil. Toda la semana pasada, ¿cuál fue el tema central de la liturgia, de la palabra? A ver, ¿cuál fue el tema? ¿No? ¿Se dan? Bueno, el Adviento, estamos en el tiempo del Adviento. Pero cada una semana del tiempo del Adviento tiene una enseñanza específica. ¿Cuál fue la enseñanza específica de la semana pasada? ¿No? Los voy a mandar al catecismo. No, esa no fue. Por acá me decían que la esperanza, digo, no, esa no fue. El tema de la semana pasada fue la fe. Vean todos los evangelios que estuvimos, aparte del del domingo, entre semana, y todos nos remitían a la fe. Es más, hasta vimos el del centurión que ahí no lo dejas a la vista. Cuando dice, no he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este hombre. La fe. Esta semana, ¿cuál es el tema? La esperanza. La esperanza, muy bien. Esta semana, el Señor nos invita a la esperanza. Por eso, nos presenta hoy este tema. La oveja perdida. ¿Por qué? Porque aunque estemos perdidos, si abrimos nuestro corazón a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a encontrar con Él. Pero si no abrimos nuestro corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, decía el domingo, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto, será cortado. Y arrojado al fuego, que no se extingue. Así que, si no damos frutos buenos, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ir derechito, pero al infierno. Por eso, es este trabajo de este tiempo de Adviento que nos invita a prepararnos a recibir a Jesús recordando su nacimiento. Pero también nos invita a estar atentos para la llegada de Jesús en su parucía, cuando venga a juzgarnos. Y podríamos preguntar, y en el momento del juicio, si hoy viniera, ¿cuántos pasaríamos el examen? ¿Y cuántos lo reprobaríamos? Ay, Padre, ¿y de qué nos va a juzgar? Pues, muy fácil, Mateo 25, 31 y siguientes. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve, era forasterio y me hospedaste, desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. O tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera. ¿Estamos realmente haciendo las obras que Dios nos pide o no? ¿Estamos realmente poniendo amor en todos nuestros actos o no? Al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Frase que dijo San Juan de la Cruz. ¿Y cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos en la misericordia? ¿Cuántas veces estamos encerrados en nuestro egoísmo y solamente vemos lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo tengo, lo que yo padezco y no vemos a los demás? ¿Cuántas veces nosotros somos también victimarios por esas víctimas colaterales que hacemos sufrir? y es que ahora es difícil porque nosotros vemos nuestros intereses pero no vemos los intereses de los demás. Lamentablemente hace tres semanas, hoy, pues una jovencita aquí en nuestra ciudad de 15 años fue muerta. nada más le descargaron toda la pistola y la muchachita ¿debía algo? Pues no, ahora sí que sin deberla ni temerla. Pero el hermano que está en malos pasos iban por el hermano y por ahí dicen las malas lenguas que hasta el que le disparó dejó una nota y dijo discúlpenme no venía por ella pero se atravesó en el momento que no tenía. Veníamos por el hermano y regresaremos por él. ¿Cuántas veces por el mal que yo hago afecto a los demás? Y eso no lo vemos en un primer momento. ¿Cuántas veces nosotros también nos hacemos las víctimas pero somos victimarios de nuestros hermanos? Y a veces hasta con cosas muy simples. ¿Cuántas veces ay no es que yo no puedo hacer esto ay es que yo soy muy malo ay no es que estoy enfermito y me tiro al suelo ¿para qué? Para tener rodeado a todos los que no me visitan. ¿Cuántas veces ay no es que estoy muy malito vengan a verme háganme mis mis cosas favoritas ay chiquienme y ni siquiera estoy enfermo nada más es para tener la atención y entonces ¿qué hacemos? Somos victimarios de los demás ¿por qué? Porque les robamos su tiempo y cuántas veces también corremos al pecado sin siquiera saberlo es como por ejemplo vamos a empezar ya las posadas y cuántos ya tienen que la posada del trabajo la posada de aquí la posada de allá que para acá y que para allá y en qué nos preocupamos ay es que que voy a llevar para compartir ay que regalo voy a llevar para el intercambio ay esto hay lo otro y para acá y para allá y llegamos a la posada y que pasan pues lo tradicional de posadas que el pavo que el jamón que esto y comemos y comemos y ya estamos bien satisfechos ay pero salieron los buñuelitos con su rico y sabroso champurradito pero ya estamos bien satisfechos pero que hacemos ay no ahorita me hago espacio para meterme mis buñuelos y entonces en qué caímos en la gula ay pero estaban bien buenos los buñuelos verdad y a veces ni reparamos en que estamos pecando ¿por qué? porque estoy viéndome a mí o en las fiestas que aquí en el norte se acostumbran las carnes asadas ya nos echamos nuestros 20 tacos de carne asada y luego viene el pastel ay va el pastelito porque ahí se ve bien rico y es de tres leches y de zanahoria dicen por aquí y qué hacemos pues va para adentro va para adentro va para adentro y al otro día ay es que tengo una indigestión y quien te mandó comerte todo ya estamos como la canción dirán cuál canción pues por allá los viejitos se acordarán esa canción del último beso y dirán padre y eso qué tiene que ver con el pecado pues nada más la estrofa de íbamos los dos al anochecer oscurecía y no podía ver yo manejaba iba más de cien prendí las luces para leer había un letrero de desviación el cual pasamos sin precaución muy tarde fue y al enfrenar el auto volcó y hasta el fondo fue a dar y luego andamos porque se fue y porque murió y yo le podría decir por ti animal y dirán por qué pues a quien se le ocurre cien kilómetros por hora no ves está oscuro y luego por ahí ves un letrero que dice que hay peligro adelante y tú ni siquiera le bajas y cuántas veces pecamos por eso porque nosotros vemos lo que queremos porque nosotros vemos lo que nos hace felices porque nosotros vemos lo que me va a dar a mí ese punto de placer de poder de gozo de dicha pero no vemos lo demás está como ahora y eso pues porque todo mundo está hablando de ello y hasta los periódicos están hablando de eso de esta empresa que se llama Badabum por qué porque ahora se están peleando ay es que me quitaron mis redes ay es que no tengo suscriptores ay que no tengo eso y entonces que están viendo su integridad física o están viendo su fama pues están viendo su fama por qué porque tengo bueno no tengo vi por ahí un video de un joven que lo invitaron a formar parte de esta empresa y después dijo que él no firmó por qué porque dice firmar un contrato con Badabum es como venderle tu alma al diablo de tantas cláusulas que van en contra de la persona humana y lo que se dice ay pues es que los hacían trabajar de cuatro de la mañana hasta pasadas las doce de la noche ay pero ahora si nos quejamos pero cuando recibimos las mieles del fruto de el poder la fama el dinero pues que nos importa y ya cuando nos vemos inmersos en que pues ya no soy el querido por el por la empresa y ya me están relegando entonces si ya peleo y es precisamente cuántas veces podemos actuar así no por una empresa sino por tantas cosas los hijos el esposo el trabajo el dinero y no nos importa mientras tengamos todo es más cuántos están por el dinero la fama los bienes pero que creen todo eso pasa y el día que se mueran que se van a llevar nada por eso ya este hombre José María Napoleón en esa canción da una excelente lección nada te llevarás cuando te marches cuando se acerque el día de tu final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar y cuál es la felicidad preguntémosle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe cuál es la verdadera felicidad y qué es lo que le responde a Juan Diego no servir al verdadero Dios por quien se vive ¿cuántos buscamos eso? ¿cuántos estamos confiando en Dios? Él lo ha prometido si nosotros nos preocupamos por cumplir la voluntad de Dios Él nos dará todo lo que necesitamos porque a veces le pedimos lo que queremos no lo que necesitamos está como ay Señor mira que mi carrito se está descomponiendo pues mándame un Ferrari y el Señor te va a dar el Ferrari te lo puede dar pero te va a decir mira te voy a mandar un carrito con que camine para adelante y para atrás punto o estamos ay Señor mira es que necesito ropita pues ahí mándame una bueno ahorita no sé qué marcas estén de moda pero podríamos decir ay mándame una ropita Gucci pues va a decir no te voy a mandar una ropita del montón pues del montón porque la felicidad no es en lo que tienes no es en lo que poses es en utilizarlo para el bien y para servir a Dios como lo vamos a hacer escuchándolo y siguiendo su camino escuchando su voz que nos busca porque nos hemos perdido y dejarnos encontrar dice el apóstol San Juan no es que Dios no es que nosotros busquemos a Dios él nos ha buscado primero y el Señor que quiere de nosotros lo mejor la pregunta es nosotros nos queremos dejar modelar por Dios nosotros nos queremos dejar guiar por el buen pastor o estamos guiándonos por 20 mil pastores asalariados que lo que buscan es su propio beneficio no el del rebaño en donde está la prueba de que el pastor es el verdadero pastor en que él pierde la vida por sus ovejas mientras que el asalariado que hace ve venir al lobo y huye por eso tenemos que reconocer al buen pastor y tenemos que seguirlo que lo único que nos va a prometer pues no son riquezas no son placeres no son comodidades lo único que nos promete es la cruz la persecución y la vida eterna así que pues no dejemos que no nos dejemos estar perdidos sino dejemos que el buen pastor venga a recogernos nos cargue en sus hombros y nos devuelva el rebaño y eso como lo vamos a hacer dejando que jesús nazca en esta navidad en nuestro corazón no solamente lo dejemos o pongamos al niño dios en el pesebre sino pongámoslo en nuestro corazón que si está muy sucio que si es muy pecador no importa si en la naturaleza humana nació en una cueva recostado en un pesebre y esa cueva no era cualquier cueva sino era donde guardaban a los animales imagínense como olería imagínense como estaría pero no importó porque el lugar donde en ese momento se unió el cielo con la tierra fue ese lugar y así si nuestro corazón está lleno de pecado está lleno de malas acciones de malas intenciones no importa deja nacer ahí a Jesús y Jesús se encargará de limpiar tu corazón lo único que te pide es ve y cumple la voluntad de mi padre cuál es la voluntad el amor y la misericordia por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don de la conversión en este Adviento para que siempre podamos tener a Jesús nacido y reinando en nuestro corazón que así sea para la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración de Padre Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú Señor eres mi Padre Amén nos sentamos y continuamos con nuestra celebración